Mariano y Orquesta es la costumbre Ay, sí, sí, cuatro, sí, sí, bien Ay, verdad que soy yo que... ¡Ah! Quisiera que yo viera de abajo para arriba Quisiera que la luna me alumbrara todo el día Mariano, no Ay, cómo no Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calandrina Me gusta comer poco, envuelto con amor Me gusta tomar leche con huevo de limón Mariano, no Ay, cómo no Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calandrina Ay, 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 ay ¡Ah! ¡Cómo no! Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calandrina Me gusta comer cojo, vacante, cajulica, saba, cebolla, lechosa, garroba, tomate, cuantura, yo, tají, se la mora, que me duele un poquito de licuera con dulce, para que al otro día... ¡Ah! ¡Ah! Ay, no me digan que no No me digan que no Porque me da la calandrina ¡Ay! 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 ¡Cómo no! ¡Ay no me digan que no! ¡No me digan que no! Porque me da la calabrina ¡Me da la calabrina! ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! 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 No te mors yo un caballo ¡Gracias! ¡Me dio la calandrina! ¡Gracias! orm Y no estás dejando junto a mí De qué me sirve la vida o la vida sin ti Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero Ya no sé cómo decirte que te quiero Que te quiero, que te quiero No voy a explicar cómo te llegué a querer No quisiera volverte a perder Ya no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero